Hola, yo soy Karine Bach. Soy trader y especialista en inversiones. En este video vamos a hablar de qué es necesario para operar en bolsa. Bien, vas a necesitar de dinero. Tener dinero ahorrado para invertir. Ese dinero que mañana no te va a hacer falta. También vas a necesitar de un broker. Yo te recomiendo que hagas las operaciones mediante un broker porque el broker dispone de una plataforma conocida como Home Broker donde tú podrás ver los gráficos de las acciones y podrás poner las órdenes de compra y venta. Si tú decides comprar acciones a través de un banco, tú tendrás que llamar al banco todas las veces que quiera comprar una acción así como tendrás que llamar al banco todas las veces que quiera vender las acciones. Con eso vas a correr mucho más riesgo si tus operaciones bursátiles no tienen stop loss. También es necesario conocimiento. Sin ninguna duda, operar en bolsa sin conocimiento es el mismo que tirar tu dinero a la basura. Operar sin conocimiento de lo que sí estás haciendo es uno de los mayores errores y muchas personas lo hacen. Conozco a mucha gente que perdió dinero en la bolsa porque para ellos invertir en bolsa es un juego y no estamos aquí para jugar, no como la mayoría de las personas lo hacen. Otra cosa muy importante que vas a necesitar es tener disciplina. Disciplina para operar en bolsa es necesario porque tienes que seguir tu estrategia hasta el final de la operación. Ser indisciplinado es otro error muy común entre las personas. Después de tener en mente estos puntos es hora de empezar a entender cómo funciona todo eso. Nos vemos en otro vídeo.